Miren, lo voy a poner a ver. Parece que así es, parece. Sí, sí es. Miren, así es. Sí es. Lo voy a poner a ver. Tenemos 10 gentes. A ver. Vamos a abrir. Ya está listo. Mira, ya está. Hemos compartido, no tenemos nada de gente. Bueno, ni modo. Ahí va. Ese es más oscuro. Vamos a tener que sacar la lámpara. Pero ahorita. Bueno, ahí va. Ahí va la brujería. Ahí va la brujería. Ahí va. La brujería que nos encontramos. Aquí. Lo voy a tirar acá abajo para que. Para que no se haga cochinero. Aquí. Así. Ah, bueno. Lo voy a poner aquí. El celular. El celular. Aquí. Aquí. ¿Se ve bien? Ahí van, miren. Aquí hay una foto de. Y sale el puro nombre. ¿Se ve? Aquí está la foto de este chavalo. Ahí está. Se lo va a acercar más. ¿Me conoce? Está la foto rapidito, miren. Ay, cabrón. Es pareja, güey. Es de una mujer. Y un hombre. Es una pared. No me puedo conectar al TikTok. Búscale como. Pues sí, estoy en vivo ahorita. A ver qué vamos a hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, en TikTok. Si estoy en TikTok. A ver cómo estamos en TikTok. Si andamos. Traigo 10 gente. Decime, ¿están bien en TikTok? Porque dicen que no se puede. Contactar. Bueno, ahí va. Vamos a ver qué más encontramos. Ahí está. Vamos a. La brujería. Ahí está. Tiene tierra de panteón. Pues me enjurge. Aquí está. Hay algo. Aquí hay como. A ver, pú, 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 pú. Pú, 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 pú. Pú, 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 pú. Era la pura foto. Y esta. Es la foto de este. Y este. Y esta. ¿Vamos a quemarla? Sí, vamos a quemarla. Vamos a quemarla. Y vamos a ver si hay más burguería. Es la única burguería que hay. ¿Otra vez de verdad? Vamos a quemarla burguería, señores. El TikTok, pues sí. Ando en TikTok, fíjate. Ahorita sí ando en el TikTok, mira. Aquí estoy en el TikTok todavía, mira. Ahí ando en TikTok. Ahí está bien TikTok. Si se queden bien, busquen en Ricardo Terroir Museo de Sonora en TikTok. Ahí estoy. Vamos a quemar esto. A ver si agarra. Pues ya está destruido. Toma nada. Mira. Vamos a quemarlo todo. Vamos a quemar. Ahí va. Pues esta pareja le hicieron alguna maldición. Yo digo que los quieren separar. Esperemos con esto. Que se le retire esta mala suerte Pero recuerden Que todo está en la mente de uno No porque le hagan a ti uno Una maldición le va a ir mal Siempre tengan la mente positivamente Porque si se clavan de que Son ustedes o algo Que les va a ir mal, pues les va a ir mal Todo está en la mente y esperemos con esto Que no repercuten sus vidas Por eso tratamos de quemar esto Destruirlo De seguro todas las fotos tenían los nombres Pero estaban pegadas Pues ya he perdido Acá no encontramos algo de perdido Mira Hasta allá Ya he perdido Encontramos una Tu ojería Va a tener que Fíjate que ese fresco estaba nuevo Estaba nuevo No la tiene evidencia Para nada Que tal Raúl Saludos Hasta allá Mexicali Gracias por apoyar No se olvide nada Pues ya encontramos Una burquería casualmente La verdad La verdad no cliqué La verdad no cliqué No le quedó Persona Que... Que ti Que